Y por qué no hablas de León, aquí viene el servicio, el remate, gol, Juan Carlos Cacho, gol, de los Pumas, martillo el remate Cacho, y anota el merecidísimo gol del empate Rafael Ocampo. Tenía que caer, cayó curiosamente en la jugada, en la que menos se podría esperar León, pasa todos con todas las chivas atrás, se lanza Michel, aprisiona el balón, pero adentro, dentro de la portería, error de quién, de Héctor Reynoso, de quien sea, el caso está que Cacho remata absolutamente solo, y en el momento menos inesperado porque estaban todos los defensores de chivas ahí, igual al partido.